Estudio Teleauditorio de HCH Televisión Digital, Jorge Majarego, abogado, parte acusadora por parte de la familia de las víctimas. Jorge, autoinformal procesamiento con prisión preventiva, ¿hay suficientes elementos probatorios para que el juez termine esta acción? Definitivamente, Rigo, los elementos suficientes que conforman la opinión del juez de que hay evidencia suficiente fueron exhibidos durante la audiencia, esta audiencia inicial, y el señor juez pues se formuló una opinión y hay evidencia suficiente, no ni siquiera solo indicios razonables, sino suficiente, abundante evidencia que fue evacuada, hablamos de videos, un seguimiento total, es decir, había lo suficiente desde el momento en que salieron las víctimas de su vivienda a los lugares que visitaron y cuál fue el trayecto que él siguió conduciendo el vehículo hasta el lugar en donde terminaron las víctimas ya sin vida. Uno de estos videos determina que él abandona el vehículo donde quedan ya sin vida estas jóvenes y él sale fríamente caminando como que si nada hubiese pasado. Sí, efectivamente, Rigo, hay un video que lo muestra él abandonando el lugar, French Key, ¿verdad?, frente a la gasolinera VIP, en donde se le ve saliendo con la misma ropa que llevaba durante la noche y durante la madrugada en las diferentes escenas en donde fue captado en video y con ello pues obviamente se denota que él sale tranquilamente y decide abandonar el lugar dejando el vehículo en el que inicialmente se conducía hacia el lugar en donde finalmente dejó a sus víctimas. ¿Y continúa? Continúa ahora una audiencia preliminar, Rigo, y eventualmente nos iremos a juicio oral y público, ¿verdad? Lo único que podría suceder y cambiar estos elementos aquí sería de que el acusado acepte un procedimiento abreviado o lo solicite, mejor dicho, y que la fiscalía y tanto nosotros como acusación privada aceptemos que él pueda ser sometido bajo este procedimiento abreviado aceptando su culpabilidad sobre los hechos de los cuales se le acusa que en este caso es femicidio agravado y asesinato en perjuicio de María Antonia Cruz y de Nikendra Lashan McCoy y femicidio en contra de la expareja de Gilbert, que es Dioni Solórzano. Muy bien, así están las cosas acá en el caso de Gilbert Reyes, continúa en Támara, ¿verdad? En Támara va a estar, así como ha estado recluido ahí, va a seguir recluido hasta el momento en el que se le lleve a juicio oral y público y después dictando sentencia también tenga que guardar prisiones. ¿Tiene que aparecer aquí las de la bahía de los juzgados de letra? Es lo que esperamos para el juicio oral y público en algún momento que pueda ser traído para que escuche su sentencia y responda por los hechos. Para HCH Televisión Digital, acompañame, compañero Nolasco en Cámara, Rigoberto Torres.